Proyectos de continuidad de la gestión 2017, se está haciendo la entrega de manera provisional primero del proyecto de construcción cancha múltiple de la zona Villa Alemania, que consiste prácticamente en la parte posterior a la obra fina. Esto estaba obra gruesa, lo que hemos intervenido es en tratamiento de piso, cerámica, lo que es el revestimiento de muro de yeso, cielo falso, luminarias y lo que corresponde a las pinturas. Entonces ese es el trabajo que se ha realizado durante este tiempo, en este proyecto. Tenemos dos proyectos también, una construcción de sede social en la zona del Paraíso, también de igual manera se ha intervenido en la segunda fase lo que corresponde al trabajo de la obra fina, en el primer piso, ahí prácticamente hemos habilitado lo que corresponde a la sala de zoniones. Y finalmente tenemos el mejoramiento del alcantarillado sanitario, que se encuentra en la zona de Villa Alemania, Plan 145. Si bien la subalcaldía hace un mejoramiento de infraestructura vial, infraestructura recreativa, en coordinación con la presidente de la zona, estamos interviniendo, todo lo que es el mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario. Hemos intervenido en lo que es la parte de la red principal y los ramales a las viviendas.